Una de ellas es, a nivel de vestuario estoy tranquilo porque los jugadores tienen la cabeza en lo que tienen que tener, que se nos asuna y ya está. Y no pensar en que venimos a hacer un buen partido, en un escenario estupendo y demás. Y controlar, sobre todo externamente, controlar desde luego la euforia al revés. Creo que la gente tiene que darse cuenta que jugamos contra un equipo que está herido, que es verdad que va abajo, pero ha tenido opciones salvo en el Bernabéu, ha tenido opciones en todos los partidos y que va a ser un partido muy complicado. Lo cual necesitamos además que la gente también nos apoye desde el primer minuto para intentar sacarlo. Sí, sí, sin duda. Necesitamos algún partido de esos en los que, bueno, ponernos por delante como ha ocurrido en el caso de la Real, pero a partir de ahí saber manejar el partido y aprovechar los espacios. Uno entiende que Osasuna no va a venir a dejarnos espacios. Uno entiende que con independencia de que juegue con cinco, como ha jugado casi toda la liga o con cuatro defensas como jugó ayer, va a ser un equipo que se armará, que defensivamente buscará estar juntos y que intentar sorprendernos. Bueno, una de nuestras máximas tiene que ser no cometer errores, que no crezcan a partir de nuestros errores y tener paciencia, porque de entrada con el 0-0 ellos espacios no nos van a dejar y vamos a tener que ser un equipo paciente para que aparezcan esos espacios y si además tenemos la fortuna de ponernos por delante, entonces sí pensar en poder no solo jugar bien, sino además también poder correr. Las rotaciones para mí implica el poder dar un descanso a algún jugador que creo que está fatigado y que no lo va a dar todo, pero desde luego nunca he sido amigo de rotaciones entendiéndose por qué sean once nuevos. Siempre sacaré el once que crea mejor para ese partido. Lo que pasa es que muchas veces, sobre todo cuando uno juega tanto entre semana como fin de semana, el once no suele coincidir, pero desde luego no es un once pensando en dar minutos a todos o en dar para que la gente esté contenta. Es sacar el mejor once posible, como voy a intentar sacarlo el domingo, sabiendo que habrá gente que a lo mejor no recuperará bien, pero que por otro lado hemos tenido cuatro días. Al Bernabéu, que era un partido de una exigencia más allá, teníamos tres y hubo jugadores que repitieron. Pues ahora con cuatro días por delante tenemos que tener tiempo suficiente para que pueda elegir casi cualquiera de la plantilla.